Regresamos con más noticias. Niños con diferentes discapacidades pertenecientes a la institución Estrellitas compartieron una jornada especial con la policía, con el fin de conocer cómo se capacitan dentro de la escuela Simón Bolívar. Dieciocho niños en situación de discapacidad disfrutaron una jornada en compañía de los uniformados, quienes compartieron con ellos parte de la disciplina que viven a diario, la formación, la marcha, entre otros aspectos. La actividad de hoy, el día de hoy tenemos la visita, una visita muy especial por parte de una fundación, Estrellitas, que vienen a visitar la escuela para saber todo el proceso de formación que se maneja aquí dentro de este centro docente. ¿Qué se les enseña, qué aprenden aquí? Bueno, para nosotros es muy gratificante, es una alegría el poder contar con este tipo de visitas, porque digamos que llenan de felicidad la escuela. Estos niños iluminan el día de hoy, esta mañana la escuela, se les enseña digamos todo el proceso que realizan el personal de estudiantes y auxiliar de policía. Dentro de las actividades también se les muestra lo que es orden cerrado y es una forma de interactuar los muchachos con los niños. Dieciocho niños, discapacidades diferentes, hablamos de discapacidad cognitiva, discapacidad física, eso es lo que básicamente tenemos nosotros y discapacidad múltiple, es lo que tenemos en este momento en nuestro centro. Para las madres de los niños fue una jornada diferente, donde se pudieron integrar con la policía y conocer más de cerca su formación. Es una actividad muy importante ya que los niños interactúan con el medio, saben la forma como los policías entran a la capacitación, aprendimos un poco de cómo marchar, cómo saludar y todo lo que tenga que ver con la escuela de policía. Por lo menos se salieron de la típica rutina, ven cosas diferentes, aprenden, les gusta, se les da manejar que la policía está siempre atento para lo que nosotros necesitemos, les ayudan, les colaboran. Es una actividad en la que la policía nos presta el espacio y nos da las herramientas para conocer lo que hacen y los espacios que tienen y nos permiten participar de este entorno pues nuevo para nuestros chicos. ¿Qué les aporta a ellos esta visita? Nos aporta herramientas para la participación social. Básicamente es que ellos aprendan que en el medio en el que convivimos normalmente pues existe la policía y qué es lo que hacen y para qué nos sirven en la vida real. Al final los niños se fueron con una sonrisa y nuevos conocimientos para sus vidas y una nueva oportunidad de socializar y estar cerca de los guardianes del orden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!